Son las ocho y cuarto, el cuarto está al revés, yo me estoy volviendo loca Creo que me dejo plantada otra vez, de seguro está con otra Sonará el teléfono, me dirá ese cifo Claro, maldita, maldita es el tema, me ganan exámenes, para que vuelva así Las ocho, quince, quince chicos, ay, que quieren salir conmigo Ya no esperaremos ese paparrón, podría darle su castigo ¿Dónde está el teléfono? Es el chico tímido La noche está claude, la luna está plena, antes que sea tarde, la luz se llena A las ocho y cuarto, dijo que a las seis, dijo que a las seis y nada Ya no estoy segura, la noche está claude, la luz se llena Aquí está el teléfono, de ese chico tímido La noche está claude, la luna está plena, antes que sea tarde, la luz se llena Aquí está el teléfono, de ese chico tímido La noche está claude, la luna está plena, antes que sea tarde, la luz se llena La noche está claude, la luna está plena, antes que sea tarde, la luz se llena Aquí está la luz se llena La noche está claude, la luz se llena